Entre otros, el entomólogo Jean-Marie Guedinot y los miembros del Museo Nacional de Historia de París, Kentin Rommé y Claire Villemann, se oponen a la captura de reinas fundadoras por que las trampas no son selectivas y capturan un gran número de mariposas y otros insectos, porque las reinas fundadoras son territoriales y al coger una es sustituido por otra que puede ser más resistente. No estoy de acuerdo en absoluto en esas operaciones porque teniendo en cuenta que la anchura de la vespa adulta es de 7,15 mm y que la reacción nacida es de 5,5 mm, si hacemos agujeros en la trampa seleccionadora y ponemos una red o flotador de fondo de 8,5 mm en el tapón y otros varios en la zona de captura de 4,5 mm se selecciona un gran número de insectos, quedando fundamentalmente avispas y algunas moscas cuya reproducción no tiene ningún tipo de problema. Respecto a la separación de la vespa carravo o avispa europea decir que son abundantes, por lo menos en Navarra, ya que como podemos ver en la Vuelta del Castillo hay diversos nidos de estas avispas, así mismo en el campus, en la universidad pública y en otros muchos lugares, por lo que no existe problema de reproducirlos en caso de desaparecer en una zona. Tampoco estoy de acuerdo en que es inútil coger reinas fundadoras porque son territoriales y otra las sustituye, ya que ocurre precisamente lo contrario, de que cuantas menos haya mejor. Además, si tomamos un animal territorial como la borraca y lo ponemos fuera de su territorio, enseguida vienen a expulsar las dueñas del territorio. Por ello, los nidos principales se encuentran distanciados unos de otros, como podemos ver desde las murallas de Pamplona. Tomando como referencia la barandilla, observamos que en una distancia de 1 km hay aproximadamente tres nidos principales, por lo que si cogemos dos, aunque se sustituya de otra zona, siempre quedarían menos. Es precisamente lo contrario de lo que ellos dicen, ya que constituye un método de expansión de las especies, donde las más fuertes se quedan en los lugares perilectos y el resto deben alejarse colonizando otras zonas y expandiéndose. El viernes 8 de junio de 2012 me avisó mi cuñada de Azpita que intentaba matar un bicho bajando y subiendo a la persiana, a lo que le respondí que no haría nada, que el sábado lo iría a ver. Así fui el sábado y al no ver a la reina, porque supuse que la había matado cogiéndola con la persiana, esperé a la noche y cogí el nido dando parte de la acción de apicultores. Para ser cierta la teoría de esos expertos franceses, deberían demostrar la lucha a muerte por la ocupación del territorio entre las reinas fundadoras y los descendientes del día del nido primario, o por lo menos entre reinas fundadoras, cuestiones que aunque en la naturaleza raramente existen, este tipo de lucha no lo es en absoluto a muerte, y hay menos en el presente caso en el que no han demostrado nada de nada, por lo que los teóricos no dan ninguna solución práctica. Tampoco hicieron un plan de choque cuando detectaron la invasión, ni tan siquiera han exigido a las autoridades francesas la captura de los nidos a cuenta del Estado, razones por las cuales entiendo que tienen responsabilidad por negligencia medioambiental. Ya veríamos qué sucedería si por culpa de España les fuese petróleo a sus costas, o un virus porque nuestros médicos no han investigado. Es por ello que pido a los departamentos de medio ambiente de España que dejen de efectuar labores secundarias de segundo o tercer orden, que su obligación es defender nuestra biodiversidad y que publiquen, enseñándonos lo que hacen, para que no nos suceda lo que le sucedió a don Santiago Ramón y Cajal, que en su obra Los tónicos de voluntad, en la página 8 y 9 nos decía. Gracias. 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 Gracias.